Desde el 26 de abril, el gobierno de Washington dejó de alojar en hoteles a migrantes enviados en buses desde Texas. Actualmente albergamos aproximadamente 1.249 personas de 370 familias en tres hoteles del distrito y continuaremos brindando alimento, refugio, administración de casos, inscripciones escolares, atención médica y otros servicios para aquellos en nuestro programa. Francis Enríquez lleva seis meses viviendo en un hotel con su hijo y esposo y asegura que el distrito puede recibir más migrantes y puede mejorar la atención, por lo que apoyados por la organización Congregation Action Network, llevaron la solicitud al Consejo del Distrito de Columbia. Muy deterioradas los colchones, las paredes, cuestiones de los baños, la comida de muy mala calidad. En ese hotel hay 60 habitaciones, las cuales no la han habilitado, están solas y hay muchas personas acá todavía inmigrantes en D.C. Están militarizando la frontera, es decir, si hay dinero. Esto es un problema de valores de este país y de moral. ¿Qué tan viable es la petición de los inmigrantes? El concejal Robert White asegura que ya se han invertido 10 millones de dólares, por lo que no se podría avanzar sin más ayuda. Asistencia con financiamiento, ayuda para ver los requisitos laborales para que las personas puedan trabajar y salir de los refugios para que otros puedan entrar, pero no hay forma de evitar el hecho de que necesitamos ayuda del gobierno federal y necesitamos que otras jurisdicciones también ayuden. El gobierno de la ciudad aseguró que la pausa es temporal, sin embargo, siguen llegando buses con inmigrantes desde Texas, por lo que por ahora son solo las organizaciones, las iglesias y la sociedad civil quienes están procurando ofrecerle ayuda de alojamiento e información a estos inmigrantes. Desde el Consejo de Washington, D.C., Diva Lisette Cash, Voz América.